¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Iván Y bueno, una disculpa de que no hayamos podido subir videos estas semanas Este, bueno, como pueden ver nos hemos estado mudando y toda la onda Este, bueno, con motivo de que ustedes tengan videos de mejor calidad ¿Vale? Entonces el día de hoy les voy a enseñar a tocar este, tan solo un minuto de Río Roma ¿Ok? Voy a tocar el verso para que más o menos lo chequen y ahorita se los explico Recuerden que no soy un buen cantante y tampoco me sé las letras Solo es una pequeña referencia que les voy a dar ¿Vale? Entonces el verso es este ¿Qué onda amigos de YouTube? Vale, entonces como pudieron ver Los que ya cacharon los acordes Son muy pocos realmente Ok, entonces empezamos en un si mayor Y el verso en la canción original Realmente es un piano Entonces lo que aquí podemos hacer es simplemente arpejear Las cuerdas Lo que estoy haciendo yo sería Quinta cuerda, cuarta cuerda Tercera cuerda, segunda Y luego para arriba Hasta la cuarta Entonces sería Quinta, cuarta, tercera, segunda Tercera y cuarta Y así me voy casi todos Obviamente los bajos cambian Entonces primero sería si mayor Y luego mi mayor Obviamente aquí el bajo es en la sexta cuerda Otra vez si mayor Mi mayor Dos veces Después nos vamos a un do sostenido menor En vez de tocarlo normal Este Ellos lo tocan así Dale abierto Solamente es lo mismo Solamente la primera y la segunda cuerda Son al aire Entonces el mismo arpegio Tercera y la segunda cuerda Tercera y la segunda cuerda Ok, bueno Bueno el coro tiene casi los mismos acordes, lo voy a tocar y ahorita se los explico ¿Qué es este? Ese es prácticamente el coro, solamente se va repitiendo Entonces empezamos igual en si mayor Mi mayor Sol sostenido menor Que este si es nuevo Nos movemos al fa sostenido mayor Solo lo recorremos y ponemos el dedo en medio Luego mi mayor Y quitamos el dedo uno para hacer mi menor Y es prácticamente todo en cuanto a acordes En cuanto al rasgueo Ok, es digamos uno abajo Luego abajo, arriba, abajo, arriba Y es un patrón que se repite De nuevo, lo toco lento y les pongo las flechitas Y se va repitiendo solamente ¿Vale? Entonces sería así Y ya Después viene una parte C Bueno, después de esto se vuelve a repetir el otro verso Lo mismito Como lo vimos Después otra vez viene al coro Y después va una parte C Una pequeña parte C Que es esta Vale Aquí lo que vamos a hacer es un pequeño cliché Aquí Empezamos en sol sostenido menor Y después vamos a un Vamos a quitar el dedo pequeño Y ponemos el dedo dos Y ponemos el dedo dos En el traste cinco De la cuarta cuerda Que sería un sol menor máximo ¿Vale? Después lo quitamos Y después vamos a un do sostenido mayor Ok, de nuevo Lo quitamos Do sostenido mayor Mi mayor Ok Entonces eso prácticamente es Toda la parte C Y el coro Se los grabo más lento Y ahorita vamos con lo que sigue Cuatro Cuatro Es prácticamente toda la canción Ahí ustedes nada más unan las partes Está muy sencilla realmente Muy pocos acordes para que la toquen Ok, entonces no olviden Ya saben suscribirse aquí arriba Y si les sirvió este video, si les gustó Pues aquí en me gusta Y dejar sus comentarios y todo eso ¿Vale? Entonces nos vemos la próxima semana